Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para participar para un momento de meditación. En estos momentos en que vivimos una sociedad tan líquida, donde todo desaparece, donde todo es relativo, donde no hay frontera, no hay horizontes, donde es como me autopercibo. Y entonces todo es relativo. Para el cristiano, para los creyentes, no debe ser así. Para el creyente tenemos algo que es la roca firme, que es la que no cambia, que existe, que no es relativo, que es verdaderamente presente, que es Jesucristo el Señor. Él es la roca, él es el camino que nos conduce a la verdad y a la vida, él es el camino, él es el pastor de las ovejas, ese Cristo que es la roca que nos salva. Por lo tanto, vemos estas cosas que suceden, ¿no? Donde cada uno piensa y dice, está bien, lo que quiera, y vive en libertad, supuestamente, pero para el cristiano, la libertad significa amar más a Jesucristo el Señor. Y amarlo de verdad, es decir, los que decimos que creemos, tenemos que dar testimonio de eso. Los que decimos que conocemos a Jesucristo, tenemos que dar testimonio de ese conocimiento. Los que pertenecemos, permanecemos en él, tenemos que dar testimonio de esa permanencia en Jesucristo. Y el testimonio es el de la verdad, el de la caridad, el de la misericordia, ¿no? Ese es el testimonio que tenemos que dar. Lo dice la palabra de Dios en una de las cartas del Nuevo Testamento, una de las últimas cartas en el final del Nuevo Testamento, el apóstol San Juan, primera carta de San Juan, miren, nos habla acerca del cumplimiento de los mandamientos. En una sociedad, como decía, tan líquida, donde ya no se borraron las fronteras, donde cada uno se autopercibe como quiere, la palabra de Dios nos habla del cumplimiento de los mandamientos, de aquello que no cambia, de aquello que es perenne, que es para siempre. Y debemos creerlo así, y debemos vivirlo así, debemos permanecer así nosotros. La palabra de Dios del San Juan en la Sagrada Escritura, que hoy quería compartir con ustedes en este mediodía, es contundente, ¿no? Y que creo que intenta como borrar ese relativismo que a veces vivimos nosotros, ¿no? Dice, la señal de que lo conocemos, hablando de Jesús, la señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos, ¿no? La señal que conocemos en este mundo, en esta sociedad, la señal que conocemos a Jesús, nosotros los creyentes, conocer no solamente, cuando dice la Escritura, el conocimiento, no es datos biográficos de Jesús, datos biográficos del personaje. Conocer es mucho más profundo, penetrar en la vida de Él, de Jesús, penetrar dentro de Él, estar en Él. Permanezcan en mí, dice Jesús, como yo permanezco en ustedes. Ese Jesús que está dentro nuestro, y nosotros dentro de su sagrado corazón. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. Y dice contundente San Juan, en esta primera carta de San Juan, el que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. No anda con eufemismo, no dice, no, no, relativismo, nada. El que dice, yo lo conozco, pero no vive como es Jesús verdaderamente, el que dice, yo lo conozco, pero no sigue el camino, aunque tropezando, levantándose, cayéndose, pero sigue el camino de Jesús, es un mentiroso. Y la verdad, dice la carta de San Juan en el capítulo 2, y la verdad no está en Él. La verdad no está en Él. Miren qué contundente, que es realmente para preguntarnos nosotros, los que decimos, y yo primero, ¿no? Los que decimos que conocemos a Jesús, vivimos lo que, como Él quiere, o tratamos de hacer lo posible para acercarnos al ideal de vida que nos propone Jesús. Hacemos lo posible. Dice, pero aquel que cumple su palabra, el que cumple la palabra de Dios, el amor de Dios, ha llegado verdaderamente a su plenitud. La plenitud de Dios en nosotros está en que vivamos su palabra, en que vivamos la Sagrada Escritura. Ese Dios está plenamente en nosotros. El que dice que permanece en Él, debe proceder como Él, lo que decía recién. Si decimos que somos cristianos y creyentes, el que dice que permanece en Él, debe vivir como Él dice. Dice, queridos míos, no le doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron, la palabra de Dios que ustedes oyeron. Vamos a pedirle al Señor en este día, para que nos ayude a centrarnos en lo verdadero, en la roca fuerte que no cambia, que no se licúa. Ese Jesús que es para siempre, peremne, nada se mueve sin que Él lo tenga, lo piense, lo diga, lo decida. Ese Cristo que es la roca que nos salva, el baluarte de nuestra vida. Vamos a pedir poder conocer, no solamente la biografía de Jesús, sino conocer su amor, su palabra, su misericordia, meternos en su corazón y que Él esté dentro de nuestro corazón para vivir cristiana y santamente. porque si no, dice en la carta de San Juan, la señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. A nadie nos gusta ser mentiroso. Tratemos entonces de vivir la palabra de Dios, de conocer a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Ya llegó BBTV+, todo el entretenimiento que te interesa en un solo lugar. BBTV+, funciona con BBTbox, un equipo que convierte tu televisor en Smart TV, agrupando en un solo lugar todos los servicios contratados. Televisión HD, PacFootball, Netflix, Star+, Disney+, HBO Max, Spotify y muchos más. Ahora, un solo control remoto para manejarlo todo. Ver televisión con BBTVbox te ofrece nuevas funciones. Podés ver la grilla de programas actuales, ya emitidos y próximos a emitirse. También tenés la posibilidad de grabar, rebobinar y ver programas que se hayan transmitido hasta 24 horas antes y de pausar para seguir viendo más tarde. Además, mediante el Wi-Fi, vas a poder extender BBTV+, a 4 dispositivos y 2 en simultáneo, como celular, tablet y otros. Conocé más y pedilo a través de nuestra web salto.bbt.com.ar acercándote a nuestra oficina comercial o escribiendo a nuestro WhatsApp 11-63-85-0000 BBT. Juntos. Con Vos.